Por todas partes, hasta conseguir que ese rostro brille y que tenga una gran sonrisa. Yo siempre, siempre trato de darles apoyo. Y no sé, yo digo que como yo soy mayor, entonces me abrazan, lloran y me acerco. Pero en realidad sí, a mí me motiva mucho esto. Yo siempre he hecho labor social. Senosalud pone en práctica valores que trascienden, al punto de salvar muchas vidas. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos.